Noticia Michoacán, pioneros en la información. Fugas de agua, entonces aquí lo que estamos haciendo es desde la glorieta del migrante, meter tubo nuevo, y ya de aquí baja hacia la degollado, baja la Matamoros para pegarla con la Lázaro Cárdenas, entonces aquí lo que se pretende entroncar es con el otro depósito, que ahorita vamos a ver en qué términos lleva. Esta agua se origina del Pozo del Costal. ¿Pozo del Costal? Sí, del Pozo del Costal. Tiene que entroncar con la otra tubería que ya viene bien para ver cómo nos acomodamos. Ahí están las válvulas, se van a meter ciertas válvulas en ciertos lados para poder que no estemos con la falta de agua, que es una queja constantemente, y que el pueblo esté en el mejor beneficio. NM Noticias, pioneros en la información.